hola que tal mis amigos que tengo un excelente día pues tenemos un día algo nublado un buen día me presento mi nombre es fernando y el día de hoy quisiera que me acompañaran a este por aquí voy a buscar los caminos cerca de unos arroyos ustedes de conocer la abeja no así naturalmente se le conoce a la avispa que produce miel bueno pues yo voy a buscar a ver si encuentro acompáñenme creo que me acompañan a buscar lo que es este algún enjambre de abejas para este para ver cómo es que ellas se reproducen cómo es que producen la miel la miel natural que esté que aquí muchas de las personas suelen tienen esa costumbre de este castrar castrar es este pues así en pocas palabras quitarle la miel a las abejas pero este eso lo hacen con la finalidad pues de su propio uso su comercio su propio este consumo que diga no este no lo hacen tanto como para la venta es para su propio consumo y vamos a ver qué tal vamos a este quisiera que me acompañan vamos a acercarnos un poco por ahí ya sé dónde hay uno y vamos a acercarnos a ver si no nos pica acompañen pues bueno mis amigos llegamos al lugar donde les había comentado que se había habíamos visto un enjambre voy a acercarme un poco porque estos animalitos también son venenosos la abeja es venenosa pero vamos a tener mucho cuidado déjenme les platico un poco sobre este animalito a ver me parece que por aquí está voy a acercarme ligeramente a ver si se puede ver ya lo vieron por aquí y aquí lo tenemos déjenme les platico un poco sobre estos animalitos naturalmente la abeja suele poner sus enjambres que es todo esa capa que se ve ahí toda esa cera esos ese lugar en donde se encuentra se llama cera y la cera es muy utilizada aquí la gente lo castra para utilizar la cera en las veladoras en las velas que normalmente conocemos y bueno son un este un producto que consume mucho la gente no para la compra en tiempos de este noviembre de santos difuntos suelen comprar mucho lo que es esta cera porque es más económica que la cera que normalmente compramos y pues tiene un olor muy agradable es muy dulce muy fino y las abejas suelen estar en los enjambres más cercas en donde hay abundante flor más en estos tiempos de lluvia que es noviembre diciembre hasta enero las abejas tienen un lugar de costumbre y es donde abundan más los enjambres pues aquí estamos cerca de los de los terrenos de agua escondida y quiero que sepan que pues ahorita hay demasiado a flor y ellas lo que hacen es acercarse extraer lo que es este el polen de las florecillas para ir produciendo poco a poco la miel se logran ver es la gente le dicen aquí las pencas que son las capas amarillas que se ven ahí la que se utiliza para la cera aproximadamente puede haber llegar a ver este del tamaño de hasta un metro de grande los enjambres es demasiado pequeño y llegan hasta producir hasta 20 litros de miel eso es lo que nos han contado que llegan a producir hasta 20 litros de miel estas abejitas nada más que hay que tener mucho cuidado ya que estas abejas son un poco peligrosas más cuando se sienten atacadas empiezan a este a acechar y empiezan a este a picotear a la gente recordemos que su veneno es demasiado potente para las personas ya que si sueles tener un pico varios piquetes puede llegar hasta la muerte vamos a tener mucho cuidado y no nos vamos a sacar más vamos a respetar su espacio y bueno mis amigos yo los dejo con esta nota espero les haya gustado vamos a seguir buscando más cosas para todos ustedes y les quiero recomendar a todos ustedes voy a acercar un poquito más y yo les quiero recomendar ustedes una página un canal perdón si lo pueden buscar en su este en su buscador youtube como conchita la señora niña conchita ha estado buscando cosas para todos ustedes ha estado recorriendo los lugares de ajuchislán del progreso y diferentes lugares de nuestra región de tierra caliente para darles a conocer lo bonito de nuestra región espero y lo busquen y se den cuenta y se suscriban a este canal para que sigan viendo vídeos que diariamente estamos subiendo al igual suscribirse al canal la surreñida juchislán al igual a juchislán el progreso para ver todo el contenido que hemos estado subiendo mi gente un saludo para todos ustedes yo los dejo con esta información hay que proteger uno de las abejas en estos tiempos que hay mucha miel y bueno un saludo para a todos ustedes nos vemos hasta la próxima ah ah